bueno vamos a calarle, con que le vamos a calar, pues con el techo va para arriba no alcanza ya alcanzó cuidado, se fue a caer ya le estamos viendo, está inclinado para acá y para acá el chiste es que el agua no vaya a caer ni allá ni acá entonces ahí le vamos a echar yeso yeso por abajo y yeso por arriba y aquí va a ser para guardar el cemento el yeso, tal vez el estuco y el pegasulejo porque el agua no debe caer y vamos a hacer la prueba del agua, le vamos a echar manguerazos de agua a ver si se cae el agua o no cae a ver, a ver ya traemos el yeso aquí está el yeso, aquí está el yeso ya está mojado, así que cuidado con que se nos pase va a ser un gran reto a ver, la vamos a quitar nuevamente y la ponemos aquí entonces para que no se vea tan gachada todo el mundo si va a tener caída mejor la vamos a hacer otra rayada paralela a esta tiene bajada pero no se nota mucho es algo casi insignificante bueno va a ser esta línea de que me traigo dos piedras con eso mira ya tiene bajada entonces ya tiene la misma bajada que allá aproximadamente le vamos a bajar más todavía entonces acá para que se vea pareja pero mejor así más vale que tenga aunque se vea un poquito chueca no importa que se vea un poquito chueca pero más vale así caray estas son piedras aquí ya lo vamos a encontrar aquí luego le voy a poner una esta es una piedra que se va a pegar en la pared en tu oído todavía está un poquito tierno así bueno ahí va eso de este lado vamos a hacer algo muy parecido entonces le vamos a levantar aquí un poquito así con el objeto y es que ya estaba secando el hiezo ahí va agarrando ahora sí luego le vamos a marcar una línea por estar yendo hasta ahora vamos a ir poniendo su lasta que nada más para que se tenga mientras tanto la quitamos para que no se estorbe por lo pronto entonces vamos a traer una línea aproximado bueno ya llegó este es el grado que le calculamos y hay que seguirle echando antes de que seque es que el hiezo seca rápido y lo hemos hecho bueno Nicolás ya está así para evitar que se muevan estos bloques los vamos a reafirmar y de este lado igual vamos viendo que no se mueva ya que no se va a quedar bien macizo así la dijo bueno ya que está un poco más duro regresamos a la acción vamos echándole bueno le vamos a poner unos clapos para concreto no de concreto y luego me regañan los grandes maestros ahí van traigo 10 aquí va uno otro otro bueno ya está listo le echamos muchos refuerzos ahora si vamos a poner la tabla ah andale como que ya la vamos a poner y la vamos a amarrar como la vamos a amarrar con una varilla aquí miren tenemos que tener una varilla disponible y de ahí se van a agarrar o hasta con una es suficiente ahora le vamos a echar yeso a que la apriete mucho yeso bueno eso lo vamos a ver y de ahí se va a amarrar con un alambre aquí tengo yeso con cemento vamos a meter unas varillas ahí para clavarle aquí tengo dos una que se va a ir hasta adentro con mucha plaza una vez si sabías hasta adentro con la clase que se va a ir ahí hasta adentro una vez una vez que entre mirenlo así que más otra por el otro lado hice dos hoyos hicimos dos hoyos siempre uno en colorado el vecino y el otro vecino aquí viene la varilla ahí está que se embarde bien porque se va a secar luego esto instantáneamente casi en menos de un minuto queda seca hay algo más bueno acá en este porque esta va a ser que va a sostener todo exactamente este ¿cuál otro? y acá hay otro que es el que va a sostener acá casi todo uno del medio el que sea puede ser este el que sea un clavo que quede bien macizo bueno todos están macizos pero uno que quede más macizo ya se ve un hoyo en el dedo muchachos o sea una espina que traigo ahí tenemos dos seguros a ver si es cierto ¿cuáles son los seguros? vamos a verlo a este le hicimos un hoyo y allá le hicimos ya vimos aquí a este lado vamos a ver todo aquí de este lado revolvimos miren está durísimo como una piedra cemento con yeso como piedra y apenas tiene menos de media hora como 15 minutos miren aquí estas varillas ya hicimos los hoyos las acabamos de hacer están duras aseguradas aquí es cemento con yeso durísimo se va a meter un alambre de aquí a aquí aquí también se aseguraron esto es puro yeso puro yeso cemento con yeso cemento con yeso bueno ya lo vimos y aquí en medio pusimos este otro porque vamos a meter una tranca en medio una viga vamos a ver esa viga y ahí está el ingeniero en su carretilla llena de tablas ve ingeniero no se separa de su trabajo miren arriba de su camioneta los ingenieros siempre andan arriba de la camioneta con su nivel aquí está su nivel ingeniero aunque no diga que se lo quite juegue con él mira bien las cosas ahí estamos listos ya vimos toda la seguranza que tiene bueno ahí está la tranca esta es la tranca es que este va a ser la que le den la firmeza el del medio ahí está el del medio bueno a la tabla el techo depende de donde dé es donde le vamos a meter el alza se va a levantar ese del medio miren 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 tiene que estar abajo así menos ahí menos y arriba por acá ahí está yo hago y bien maciza eh ahora estas dos varillas que queríamos allá eran para amarrar este alambre no está el alambre ya se perdió ya lo traíamos en la mano ahora ya nos vamos a traer la cámara para acá para que se vea el bloque ahí está ahí el cobertito miren para guardar cosas muy importante como no que vamos a guardar todo lo que se pueda aquí tenemos una mitad de bloque que tenemos por ahí disponible esta le va a quedar este sí ahí entró y en su lugar ahora sí listo ahí está el cobertizo y aquí está para que el ingeniero se suba luego luego si no van a ver que va a venir a subirse instantáneamente jajaja 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 que niño tan chistoso ahora aquí la cosa es miren esto es un refuerzo y aquí le ponemos algo bien ya encontré algo algo bonito por eso es bueno tener basura que alguien cree que es basura pero no es basura miren jajaja ya saben que no era basura lo que alguien pensó que era basura era parte de un cobertizo ya por si dudan de la resistencia miren nadie duda de la resistencia ahí está no dudes muchachos no puede uno dudar de la resistencia de las miren ahí está el ingeniero él no duda mi hijo ¿a qué tú no dudas de las fondos es bonito? porque él es el ingeniero él sabe lo que le metimos él sabe de cosas de resistencias y de pesos aquí no nos faltaría meterle ya con el tiempo pero va a ser de madera porque esta nos sirve mucho también esto serviría bastante nada más que ahorita no o tal vez sin venir una vez pero ya estamos aquí si de una vez se la vamos a meter en ingeniería la más fea que tengamos la más fea es esta miren para no desperdiciar material no hay que desperdiciar nada aquí está el niño ya ven ingeniero no vamos a desperdiciar nada como usted nos lo ha dicho este repuesto ahí estamos en contacto miren nada más aquí está grandote a ver aquí sirve para guardar cemento yeso estuco y pegazulejo así que pues gracias a Dios ya tenemos otro cuartito más para el ingeniero muy bien dicho gracias a Dios bueno esta idea nos la dio Elvia vamos a ser sinceros esta es idea de Elvia queramos o no hay que decir la verdad la idea es la que cuenta la que cuenta ahora vamos a ver cómo vamos a afianzar la fuerza que viene desde acá si vamos a sacrificar esta regla que al cabo tenemos tres tres y este era cuatro esta si la vamos a sacrificar en aras de que quede bien todo miren aquí en el centro hay una viga bueno ahí la vemos completa y esta va a ser otra viga de lado a lado miren ahí se ve ahí se van las dos vigas que llegan hasta donde tienen que llegar dan la vuelta así y se regresan si es cierto pero esa todavía nada más tiene un clavo así que la vamos a reforzar y por arriba si es que va a llover le metemos yeso para que el agua no se meta por estas randuras aquí está miren ya le echamos listo vamos aquí a ver cómo lo aplicamos tenemos el yeso y tenemos que tener una cuchara ahí está ese ciclo miren que así es cómo va a quedar arriba ya macizó eso y ya se junta con esto y ya agarra muchísima fuerza porque ya no va a permitir que se mueva ni para un lado ni para el otro entonces estas son técnicas rústicas campiranas tan fuertes porque yo tenía una tía que era de rancho y me enseñó muchos trucos yo pensé que nunca los iba a aplicar pero miren aquí estoy sentado en un botecito ya está secando en menos de 5 minutos ya no se puede ni aplicar así que hay que aplicarlo en menos de 5 miren ahí está entonces todo fue inútil otra vez volví al dedo volví no no es que ya cuando uno es mañoso ya no se le quita la maña miren ya volví al dedo otra vez ahí está miren bien dedeado ¿para qué? pues para que tape bien cada recoveco y para que sostenga miren nada más como está sosteniendo aquí si tiene bastante fuerza muchísima más de la que se pueden imaginar bueno no se la tienen que imaginar porque la están viendo pero este es el truco de hacer una vivienda aplicando lo último aquí estoy estoy adentro ya tengo otro cuartito pero se lo hice a mi niño porque al niño le gustan los cuartitos nuevos vengan a dormir aquí maestro genio le traigo su cafecito no hazte sin cobija porque aquí la verdad hace mucho calor si la verdad maestro genio estamos a 45 grados centígrados ah no maestro genio esto si está feo mejor ni pida cobija maestro genio bueno pues aquí estamos calando la temperatura interna de este cuarto hasta aquí llegó ya está duro con piedra está bien asegurado en caso de que se requiriera nada más se le ponen unos alambres de aquí hacia abajo así que amarren todo esto y algunos bloques encima unos dos bloques uno acá y otro acá que al cabo ahí nos sobraron ocho bloques entonces aquí se le puede poner uno dos allá trabajamos cinco horas en hacer este cuartito pero esas manchas de yeso se las puse para que no se movieran porque estaban un poco bailando y con eso ya no bailan quedaron fijos por completo son como unos puntitos de soldadura mira ya ha quedado duro por completo ya está aquí listo con cobertizo ya no se va a meter ya cuando vaya a llover nada más le tapamos ahí una embarradita de yeso aquí y todo alrededor y listo bueno pues aquí estamos vamos a descansar un rato hay que mojarle primero a lo mejor le metamos chisquetas de agua el agua está muy leve simplemente siempre es muy muy malo para regar hay que preparar yeso con cemento y antes de que se nos olvide hay que mandar un gran saludo a nuestro amiguísimo Rufo Hernández que siempre nos solicita y nos está obviamente siempre 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 motivando con sus comentarios Rufo Hernández un saludo y ahí venimos vamos a empezar por donde alcancemos vamos a quitar el bueno pero ahí está quedando un hueco en el mero rincón donde se juntan las dos paredes si te subes vas a tumbar todo como le vas a hacer a ver piensa bien como le vas a hacer ahí cuidado cuidado bueno hasta ahí podemos llegar porque allá ya no llegamos no sé cómo le voy a hacer allá voy a tener que pensarle y aquí está el ingenierazo viendo y revisando hay que revisar que todo esté bien porque aquí estamos echando esto y como no alcanzamos nos tuvimos que subir o nos vamos a subir en esa escalera a ver si podemos subir en el mero esa va a ser la gran incógnita pues estamos aquí a ver vamos a subirnos aquí no sé ni cómo pero nos vamos a subir aquí a ver ahí estamos grabando acá creo que sí estamos grabando y no alcanzo a ver no alcanzo a ver porque el sol me tapa no culpes a la noche no culpes al sol será que tienes miedo será que tienes miedo y si tienes miedo a ver pregúntale al ingeniero cómo le vas a hacer hombre ya sin miedo aviéntate si te caes pues que te caigas que al cabo que simplemente no pasa de un metro ahí está el ingeniero a ver ingeniero cómo le podemos hacer acá que no vemos bien el ingeniero dice que él se ve bien que puedes tener los ojos de gato que está tambaleando bien pero ahí es la cosa a ver si alcanzamos se supone que debemos el confort aquí la cosa es unirse acá arriba a ver vamos a ver cómo está esto porque fue raro esto a ver si se distingue ahí no tiene la banda no no dice que estaba voy a hacer todo bien a ver me voy a sacar con algo rapidísimo bueno pues ahí parece que surgió otro problema más vamos a probar la resistencia pero mejor en este video ya no lo hice porque el tiempo se te acabó y si caes pues bueno siquiera que tenga un reconocimiento especial que fuiste un héroe por el bien de este cobertizo nos vamos al próximo video primero que te digo a ver cuánto caigas cuidado con eso a ver a ver vamos a ver qué pasó aquí vamos a probar una vez aunque alcancemos aquí hay cemento la manga porque las mangas se ponen así aquí hay cemento pero cuidado porque esa tabla está muy débil vas para el suelo cuidado bueno aquí nada más es la vergüenza la vergüenza con los que te están viendo y con el ingeniero ahí estamos en contacto primeramente Dios esperamos no caigas tan recio por favor y se vuelve a empezar todo ya sabes desde el principio no hay ningún problema ore qué pasa desde el principio ya lo habías hecho ya tienes más experiencia cuidado estamos en contacto primeramente Dios sin Gracias por ver el video.